Otra más, otra más, Jairo. Jairo, quédate que ahí va María. Venga. Alba, Carmen, venga María. Vamos María. Alba, este método de desgrazamiento que le ha venido muy bien a Alba se llama Jairo con presión. Venga, vamos. Cristian, empieza. Otra otra fila. Natalia, Xavi. Una fila. Venga, vamos a jugar carrera de relleno. La primera, simple. Lo cojo entre el otro y el otro y el otro y el otro y el otro al final. Llegamos. Tocamos la línea para adelante y volvemos. Le damos al testigo que llevaba a nuestro compañero y sale la mano. ¿La mano? La mano. La mano. La mano. La mano. Corraemos. Vamos. La mano contigo sale el otro. ¿Vale? Creo que no. ¿Cristian? ¿La has pisado o no? No, no, va a poner para luego. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Venga hasta el final, ¿no? Venga, Cristian. Venga, Cristian. Venga. Venga, Cristian. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué suerte tiene, eh! ¡Sí! ¡Ahora lo cazamos! ¡Sale el primero! ¡Se vuelve! ¡Vale! ¡Lara, Lara! ¡Cállate un poco para acá! ¡Cállate un poco para acá! ¡Bien, a veces se vuelve! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Se vuelve! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Los jugamos! ¡Los jugamos! ¡Los azules son unos trampas! ¡Los jugamos! Una cosa... Por ejemplo, pon el aire al color primero. Hasta que no vuelvo, no puede salir el segundo. ¡Los jugamos! 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 ¡Mira super bien, eh! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Las two le has calificado ya, hombre! Pero así es que somos tullaers . ¡Ado! ¡Sala! ¡Sal ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! Needle monitoring at, phe! Las jugamos! ¡Bien, play! ¡Bien, play! ¡Bien, play! ¡Ana, un juego más! ¡Ana, la roqueta, chaval! ¡Ana, otra forma! Chavales, que hay que empujar dos aros. ¡Ven, play! ¡Ven, play! ¡Ana, un mes así! ¡Que advertisement! ¡Suscríbete! No, 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 Cristian, Cristian. No, 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 Cristian. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿A cuál te gusta? ¡Al de la línea! ¡Al de la línea! ¡Suscríbete! 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 ¡Pon los restos, Juan! ¡Los otros apontónalos! ¡Suscríbete! Lo pueden poner donde quieran, que eso es lo bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Lara! ¡Lara! ¡No! 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 ¡Lara! ¡Tienes que dejarlo! ¡Lara! ¡Ponle uno en el segundo! ¡Juan! ¡En el segundo! ¡Que no se pueden coger dos! ¡Que sí! ¡Sí lo ha escogido! ¡Pero no lo suelta! ¡No lo suelta! ¡Sau! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 No, no me he dado cuenta ahora. Te quedan cuatro minutos, venga. No, no me he dado cuenta ahora. 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 Venga, Pedro, dale caña a esto. No he jugado mis gafas hoy, eh. Están tremendos. Pablo y Cristian, ¿podéis quitaros las gafas? Ya está bien. Ya está bien. Es como si tú te quitas el cronómetro y es de la esencia del juego motor. Están creciendo. Ya. 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 Ya.